Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. En esta oportunidad vamos a realizar una guía para conseguir los 4 animales secretos de la zona de la tundra. Pero antes de comenzar, vamos a recalcar que Rodeo Zampidi lanzó en su plataforma de Facebook y TikTok el trailer del nuevo Zoho del mar o de los océanos. El cual incluye un nuevo escenario, nuevas zonas, nuevos animales y una nueva modalidad de juego. El cual debido a que nuestro cowboy no puede respirar bajo el agua, debe ir capturando burbujas de oxígeno las cuales le dan el aire necesario para seguir en las estampidas. Y tal como lo explicamos en el video donde analizamos este trailer y viendo la buena recepción de la comunidad con esta nueva actualización del juego. Estamos todos expectantes, ansiosos porque sea lanzado y podamos disfrutarlos de la nueva actualización in-game. Y comentado todo esto, vamos con la guía para conseguir los 4 animales secretos de la zona de la tundra. Y nuestro primer animal secreto es el pingüino del hada, que para poder conseguir a este pingüino debemos de montar 8 animales distintos de manera consecutiva e ininterrumpida. En esta oportunidad el revivir no nos sirve, por lo que debes de tener en cuenta que animales debes montar primero y cuáles dejar para el último. Y como siempre recomendamos en este tipo de misiones, siempre debemos comenzar las estampidas con un animal distinto a la zona de la tundra o usar un animal VIP o épico si es que los tienen. Debido a que te da una oportunidad para tener un animal distinto y así solamente durante la estampida tengas que montar 7 animales. Lo cual hace mucho más fácil poder realizar la misión y así obtener el pingüino del hada. Y de este modo logramos ver a nuestro pingüino del hada que aparece en nuestra estampida y logramos domarlo y sumarlo a nuestro zoológico y así poder obtener nuestro registro. Nuestro segundo animal secreto es morsa diente de sable, el cual para que aparezcan las estampidas y pueda ser domado simplemente debes de montar más de 2000 metros en la zona de la tundra con cualquier animal. Generalmente las morsas saltan desde un costado del escenario, pero la morsa diente de sable salta desde una gran roca central que son por lo general de color rosado que están en la tundra. Y no siempre aparece, así que para esta misión solamente debes tener un poco de paciencia y cada cierto tiempo, cuando ya avance más de 2000 metros durante la estampida, podrá aparecer y podrá saltar desde una roca central como aparece acá en el video. En nuestro caso ya lo habíamos capturado, pero de todos modos lo buscamos hasta que apareció y le sacamos la foto correspondiente para que ustedes lo puedan ver. Nuestro tercer animal secreto es conejito de nieve, que para que aparezca en las estampidas el conejito de nieve se deben de montar 6 conejos de manera consecutiva en la zona de la tundra. Acá el consejo más honesto que les puedo dar es que practiquen un poco montando los conejos de la tundra, ya que cuando se enojan saltan de una manera muy irregular y el control sobre el hielo que hay en las estampidas en esta zona es muy inestable. Por lo que lo más honestamente que yo les puedo decir es que de verdad practiquen, practiquen, practiquen hasta cuando ya dominen, cuando el conejo se enoja y se les va a ser muy fácil realizar esta misión. Y de este modo logramos capturar a nuestro conejito de las nieves. Obtenemos nuestro registro, nuestra foto y de este modo sumamos otro animal para nuestro zoológico. Y nuestro cuarto y último animal secreto es el zorro reloj. Y para poder capturar las estampidas de rodeo estampidi debemos de montar un zorro de la zona de la tundra y avanzar por más de 1500 metros sobre él y sin saltar. En esta oportunidad no se puede usar el revivir por lo que solo debes de practicar para alcanzar esa distancia recorrida. Y como pro tip solo debes de tener cuidado con las morsas que saltan desde los costados y tener cuidado con el control del zorro cuando pasa sobre el hielo. Vamos a diferenciar nieve sobre hielo, nieve es lo normal lo blanco y el hielo es cuando se pone un poco más resbaladizo el piso. Y de este modo logramos capturar al zorro reloj. Le tomamos la foto y de este modo logramos capturar a los cuatro animales secretos de la tundra. Les recuerdo siempre en este tipo de videos que esta es una guía que simplemente es para que ustedes puedan ampliar su zoológico y puedan aumentar sus ganancias cada vez que abran las puertas del zoológico a las personas. Y recuerda que si te gustó el video dale un enorme like, si no estás suscrito por favor suscríbete al canal, me ayuda enormemente y estaré eternamente agradecido por esa suscripción. Y si quieres puedes activar la campanita para que cada vez que subamos contenido nuevo al canal YouTube te avise. Y eso ha sido todo, nos vemos.